Festejamos el Día del Niño. La República, Peñarol y Bolso Shop se unen para regalarte una camiseta autografiada por tus ídolos. Participá enviando un mensaje de texto al 1410 con el prefijo LR más la palabra Peñarol o Nacional. Haremos un sorteo entre todos los que participen. Tenés tiempo hasta el lunes 13 de agosto al mediodía. Costo del mensaje, 3 pesos masiva.